¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Costeño? ¿Qué haces? ¿Qué voy a estar haciendo hasta ahora? ¡Dumiendo! ¡No, son las tres de la tarde! ¿Y tú todavía durmiendo? ¡Suerte! ¡Va a seguir durmiendo! No, 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 suerte más, estoy durmiendo, chao Tú no sabes qué día es hoy Tú no sabes qué día es hoy Hoy es... ¡Lanay! Casi duerme, ¿eh? Te llamé, te dije que venía ¡Costeño, pero usted, lucha, marica, no va! ¡Cállate, cari, son las 3 de la tarde! Son las 3 de la tarde, ¡Costeño! Son las 7 de la mañana Son las 3 de la tarde, despiértate, hoy es viernes ¡Ay, no, marica, no me seguí durmiendo! Parabola, parabola Vámonos, fría, yo tengo una hembrita bien bacana ¡Dale! ¡Bien, dale, vamos! ¡Me cambio rapidito y ya vamos! ¡Bien, dale, vamos! ¡Bien, dale, vamos! ¡Bien, dale, vamos! ¡Bien, dale, vamos! Si marica no gasta, eso es todo bien. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va la vaina? ¿Bien o no? Siente, papi. Siente que estamos aquí tomando cervecitas. Para que nos echen una cervecita y nos cuente qué ha andado haciendo. Estudiando. ¿Y usted para qué estudia tanto? Es como loco, papi, ponga a beber. Gata algo, gata algo. Lo perdí, lo perdí. ¿Para qué estudia? ¿Para qué estudia hacer? Me decía, oh, marica, disfrute la vida, papi, relajes, dime la cervecita y la vaina. Hola, Lucho. ¿Estás hembra, papi? Ya vas a empezar otra vez tú, marica. ¿Pues empezar qué? ¿No ves cómo estás? No te puedes tomar una cerveza porque ya ves a cualquiera bonita. No, pero ¿cuál cerveza? Está buena. Mire. Mi amor, venga, venga, venga. Mire. Epa, Roberto, mire. Esa vieja. Pues a mí me parece que está bonita. No, marica, qué bonita ni qué. ¿Qué le pasa? Está buenísima. Qué vieja tan fea y usted es mirando a esa vieja. No, 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 no. Mírala. No, no, no. Ya vámonos de aquí. No, espérese, mi amor. Venga, venga. Uy, hola, mi amor. ¿Usted qué anda haciendo? ¿Por qué tan solita? Uy, no, marica, tan fea. No te da pena. Uy, ablanda cuero que eres tú. Uy, no. No, mi amor, venga, siéntese para allá. Mi amor, hágase aquí al ladito mío. No, usted, marica. Hágase aquí al lado. ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo es su nombre? Melisa. ¿Melisa? Uy. Melisa. Melisa la feita. Qué bella. ¿En serio, marica? Esa vieja tan fea. Esa vieja tan fea. Uy, no, no. Pero fea, papi. Qué mujer tan linda. Mire eso. Uy, no, reacciones. Uy, no, no. No hay reacciones. Oh. Ah, entonces yo soy muy fea. Entonces no le gasto ninguna ronda de cerveza. Uy, mi amor. Mentira, señorita. Si tú eres hermosa. Pero bien bonita. Sí, sí. A lo bien. Yo me la cuadro. Ay, no sé como siempre, marica. La salida y la entrada todo el tiempo, ¿no? Pues hagamos una cosa. ¿Por qué no vamos a mi apartamento y les gasto cerveza? Listo, mi amor. Como usted quiera. Vájate quieto. El flow que tú tienes. No hay una que tenga la virtud. Y que tenga la actitud. Patieneme como tú me tienes. Mami, muévelo. Media vuelta y pégalo. Súbelo. Bájalo, róbate el show. Al día siguiente. Hola, amigos. Nosotros somos Lejía Films y Meridiano 70 TV. Esperamos que les haya gustado nuestro video. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen acá abajo en la descripción. Chao.